Cuando necesitas algo Dios se encarga. Esto es una disidencia que pasó antes del cumpleaños de una hermana. Quería hacerle un regalo por una comida especial que a ella le gusta y necesitaba hojaldre. Entonces antes del cumpleaños fui a comprar dos rollitos así que viene el hojaldre y lo tenía todo súper preparado. Necesito esto, esto y esto. Esto lo tengo aquí, el hojaldre. Genial, todo perfecto. Y al día siguiente, justo el día de su cumpleaños, nos donaron miles y miles y miles de rollitos de jadre exactamente iguales que los que compré yo el día anterior. Entonces fue muy bonito porque de verdad el Señor me hizo ver que no me preocupara que cuando yo necesito algo Él me lo va a dar y me lo va a dar de una manera mucho más grande, mucho más desbordante que de lo que yo me puedo esperar o imaginar. Dios es así y la providencia siempre es mucho mejor de lo que nosotros pensamos y de verdad que sientes mucho mayor gozo por haberlo recibido de Dios que haberte lo procurado por ti mismo, porque tú lo tienes ahí súper preparado tal, pero la sorpresa que te da Dios de traerte muchísimo, en este caso muchísimo más hojaldre, pues fue doble porque además sirvió para hacer esta comida especial para todas las hermanas, no sólo para la hermana del cumpleaños. ¡Gracias!